Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día lunes En Buenos Días Nicaragua Hoy tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestros amigos de la escuela de Taekwondo Los Arcos Vamos a platicar con el maestro Ricardo Tardensilla Que nos trae el día de hoy una exhibición De igual manera vamos a conocer la diferencia Entre lo que es Taekwondo ITF y WTF Para todos aquellos que practican esto Vamos a conocer acerca de ello Y que mejor también el poder ver una pequeña demostración Que nos traen los jóvenes por acá Que nos están acompañando esta mañana Mi estimado maestro Ricardo Tardensilla Buenos días Muy buenos días Pues primeramente agradeciéndole al canal Por tener una vez más aquí Haciendo una demostración de parte de los jóvenes Y los niños de la escuela de Taekwondo Los Arcos Y pues hablar un poco en relación sobre la controversia O lo que existe entre Taekwondo ITF y la W Ok, coméntenos por favor Y para mí también nos dice Aquí tenemos de diferentes Bueno, diferentes edades Y también en diferentes rangos De lo que ellos están practicando Porque vemos desde cinta verde Cinta negra También cinta roja Y cinta blanca Y también cinta azul Y entonces nos comenta por favor un poquito acerca de los jóvenes Y de igual manera vamos hablando acerca de esta diferencia Ok, entonces pues aquí como ustedes ven Tenemos desde el primer Desde el inicio en la cinta La blanca La verde Azul Rojo avanzado Que ya es próximo a cinturón negro Y el cinturón negro como tal Que ya está en la madurez del Taekwondo Ok Y antes de, bueno Todavía no ha ido al mundial O ya fue al mundial Ya Ya Sí Vamos a también platicar de ellos ¿Verdad? Pero antes de eso Mi estimado campeón ¿Cómo te llamás? Benjamín ¿Cuántos años tenés Benjamín? Vení, vení para que te miren Vení para que te miren Porque estás escondido ahí Aquí Benjamín Mira para allá A ver Benjamín ¿Cuántos años tenés? Ocho ¿Cuánto ya vas practicando Taekwondo? Un año ¿Un año? Epa, ¿y te ha gustado? Sí Ok Y vos campeón Mirando para allá Para la cámara ¿Cómo te llamás? José Matías ¿Y cuántos años tenés? Ocho Oíme, ¿te gusta el Taekwondo? Sí ¿Cuánto lo ibas practicando? Como dos años ¿Como dos años? Ok, pues está bien Vuelve a tu pollo ¿Tu nombre campeón? Hans Mejía ¿Cuántos años tenés Hans? Tengo trece Trece Y ya está en cinta verde ¿Qué te parece? Muy bueno ¿Te gusta? Sí ¿Entrás porque te gusta O porque te obligaron tus padres? No, me gusta ¿Te gusta, verdad? Qué bueno A ver, viendo para allá ¿Cómo vamos campeón? ¿Cuál es tu nombre? Williams ¿Cuántos años tenés William? Doce Doce ¿Ya vas para negro? Sí ¿Cuánto ibas practicando? Ocho años ¿Ocho años? ¿Desde los cuatro te matieron? Desde los cinco Ah bueno, ya vas para trece entonces ¿Te ha ayudado el Taekwondo también en las clases? Sí, porque cuando yo entré a Taekwondo A mí me hacían bullying Y desde que comencé Ya nadie me tocaba O me hacían ningún mate Ok, qué bueno Es que bueno Vamos a platicar de ello ¿Cuál es tu nombre campeón? Emil Mejía ¿Cuánto años tenés? Diecisiete ¿Estás en secundaria o universidad? Ya voy para universidad Ahorita estoy terminando mi secundaria Sexto año en el Manuel Ok, oíme ¿Qué te ha parecido el Taekwondo? Me ha parecido que uno de los deportes Que te enseña mayormente lo que es la disciplina Y te ayuda bastante en tu vida cotidiana Ok, excelente Y por acá tenemos a uno de los representantes de nuestro país A un evento internacional que se va a cabo Y vamos a platicar de ello Y en tu caso ya hemos platicado varias veces Pero ¿Qué le puedes decir a aquellos chavalos y chavalas Que quieren practicar Taekwondo y que todavía les da miedo? Pues primeramente el Taekwondo Hay que dar a entender que el Taekwondo es un arte marcial De autodefensa personal Que quiero dar a entender con esto Que no es de llegar solo a buscar peleas Es para cuidarse uno mismo Y que los chavalos en este caso Sí, de juventud Que tengan de diez, quince, cualquier edad Pues pueden entrar, claro Porque el Taekwondo les va a enseñar disciplina Respeto hacia las demás personas Y confianza Ok, excelente Muchas gracias Vamos a plegar con el maestro Porque nos trae una exhibición Pueden empezar la exhibición Y también nos va a explicar un poquito La diferencia entre ITF y WTF Bueno, en el Taekwondo existe la controversia De que se dice que existe diferencia El general Choi en una entrevista Él le explicó y dijo que creó un solo Taekwondo Ok Ya en el Taekwondo W se dice que es olímpico Es más deportivo El Taekwondo ITF dice que es tradicional Cuando hablamos de tradicional Hablamos de aquello que ha venido sucesivamente Continuo, ya De una etapa, de un momento al otro Y pues desde ahí miramos el origen y la raíz del Taekwondo El ITF como tal ha prevalecido como un arte de defensa personal La filosofía del general fue esa Crear el Taekwondo como defensa personal Y la parte deportiva En la parte deportiva pues claro que existen sus parámetros Para cuidar la integridad física de los niños, de los jóvenes Inclusive de los adultos que practican el Taekwondo Y a la vez enseñarles a cómo defenderse Ok Entonces, ahí estamos entendiendo Entonces muchas veces creemos que existe una diferencia dentro de la práctica Pero en sí es la misma esencia La diferencia es que uno lo ocupa más para la parte de lo que es competencia Y se ha visto de esa manera en el recurso de lo que es la historia Y lo otro pues lo ocupa más como para pensar en la defensa Pero ambos son la misma esencia En fin, no debería existir ninguna diferencia Perfectamente el poder simplear En nuestro país vemos que hay esta misma línea Hay escuelas que son ITF Y hay escuelas que son WTF Entonces, igualmente ustedes conocen la diferencia Y lo pueden implementar Aquí vemos en el caso, por ejemplo, de nuestro invitado Que es la escuela de Taekwondo, los arcos Vemos que en su traje dice ITF Y aún así ustedes participan en competencias Como fueron ahorita el joven que estuvo en Argentina En lo que es el campeonato mundial ¿Y cómo les fue? Coméntenos Pues ahí fue una experiencia bonita ¿Era la primera vez? En Nicaragua, sí ¿Era la primera vez que Nicaragua participaba? Sí, es una experiencia única, bonita Y pues, como te digo, algo que todo el mundo quiere vivirlo Quiere experimentarlo Se logran tus metas Porque las metas son Llegar a medirte con otras personas Sin menospreciar a nadie Y pues, fue una experiencia única Y lo bueno de esto es, por ejemplo Es que la primera meta se logró Por primera vez llegar a un mundial En el cual existió representación de nuestro país Con la representación de la escuela de Taekwondo, los arcos Ya con él ya era un gran logro Y ahora vienen otras metas Ya no solo llegar al mundial Ya se llegó Ahora es el poder hacer una excelente representación El poder traer los primeros puestos Y eso es con la práctica Con la práctica, sí Y lo más importante es que usted puede ver eso en estos jóvenes Cada uno de ellos nos hablaba La importancia del por qué practicaron Taekwondo Mirábamos que algunos para obviamente erradicar el bullying Que es importante Pero también algo que escuchábamos Es que esto te enseña disciplina Te enseña también a poder canalizar mejor tus emociones Te enseña la obediencia Y te enseña a que seas responsable en tus acciones Lo más importante Y usted lo ha dicho cada vez que nos acompaña Es que no se enseña a golpear Se enseña a defender Y a evitar Entonces esta es la práctica Que no significa que en un momento de una acción O una circunstancia difícil Usted no tenga las herramientas Lo puede hacer involucrando a los niños Aquí miramos que desde los 4 años Aquí vemos a niños que han empezado muy temprano Y esto es un proceso Así es Es un proceso paulatino Que va a A, B Como la A hasta la Z Los horarios para que se puedan involucrar Porque aquí vemos por ejemplo Que hay diferentes cintas Ya los chavalos nos hablaban Miramos esa excelente demostración que hacían Que cómo se miraba la coordinación La calidad, la potencia Y a la vez la técnica con que aplicaban el golpe o la patada Igual desde los niños pequeños Aquí aunque uno le decía Ya, ya, ya Ahora vengo yo Eso es lo bonito Con ese carisma, con esa energía Desde los horarios, por favor Bueno, tenemos horario desde las 4 de la tarde Con los niños de 4 años, 7 años De 5 a 6 Con los niños de 8 años, 12 De 6 a 7 Ya son los juveniles Y de 7 a 8 los adultos Ok, algo muy importante Muchos chavalos empiezan Yo ya quiero hacer cintanera Quiero iniciar Esto es un proceso O sea, de igual manera no es que Porque ya empezó Cinta Blanca va a pasar No, esto es que tiene que ir haciendo Imagino que hay una exigencia Y hay exámenes para poder conocer Si él es capaz de pasar a la siguiente cinta Así es Es un proceso donde se va evaluando Cada 3, 4 meses al alumno Si él tiene la capacidad Ha adquirido el conocimiento Para pasar de una cinta a otra cinta Un paréntesis pues Que nosotros, la escuela de los Arco De Taekwondo, los Arco y TF Somos los pioneros en participar En eventos de W en Nicaragua Ah, ok Ustedes también están involucrados En eventos donde La mayoría de las escuelas son WTF Todos, todos Toditos son Así como usted dice La mayoría Todos son W Participamos primeramente En el evento del campeonato corio Del maestro Zavala Después nos fue juveniles Que llegamos a la final Wow Ya Y pues Siempre la escuela Ha estado en alto Y somos Los pioneros En participar Pues gracias a la Federación Nicaragüense de Taekwondo Que nos permitió Participar en los eventos De la W Y se radican estas barreras Que a veces son más Por aspectos estructurales Que en aspectos De lo que tiene que ver Competencia O también en los jóvenes Y también en la técnica Ya decía usted En la parte de la historia Es lo mismo Lo único que por diferentes aspectos Se fue separando Y en nuestro país Se ha referido Pero que mejor El que se puede llevar a cabo Este tipo de actividades Donde se ven involucrados Ambos No ambos estilos Ambas líneas Y perfectamente El que usted pueda hacer Partícipe de ellos ¿Dónde está ubicada A la escuela? Redes sociales Y número de teléfono Bueno Redes sociales Estamos en Instagram Y en Facebook Como Escuela Taekwondo Los Arcos Multicentro La Brisa Módulo C6 Excelente ¿Hora de la atención? Desde el Bueno Lunes De lunes a viernes Desde las 4 de la tarde Hasta las 8 de la noche Llamen Conozcan mayor información Y perfectamente Usted involucra a sus niños y niñas Para que puedan participar Taekwondo Y que mejor Con nuestros invitados A la escuela de Taekwondo Los Arcos Que nos han estado acompañando Esta mañana En Buenos Días Nicaragua Muchas gracias chicos Gracias por la demostración Gracias a usted Tomamos una pausa Y venimos con más invitados Este lunes Ya volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua